Vamos a hacer unas fotos, y el problema ahora es, ahí lo tenemos. No, 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 no. Vamos a acercarnos un momento, nada más, a ver el tallar más convencional que está al otro lado. Un largo vídeo. Y este es el garaje más convencional. No vamos a molestar aquí. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Javier. Ah, no, Iván. Iván, ¿habéis quedado con Iván? No, he hablado ya con Borja Atucha. Javier, ¿a qué? Sí, Javier Atucha, que hay. Mucho gusto. Sí, he estado con Borja y me ha dicho que haga un recorrido por arriba, ha estado en los otros pabellones. No te preocupes, eh. Pues sí. ¿Pero estuviste ahí esta alguna vez? Eh, no, no, no. Físicamente acabo. Ayer vine un momento a ver dónde estaba la instalación, pero... Vale, vale, vale. Muy bien. Sí, 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 cómo no. Me he grabado un poco esto. Si me das media hora, te hago yo la visita. Muy bien. Es que ni te acordarás de mí. Pues, eh... De cuando empezaste con el vlog, con el vlog derecho...